Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo del autor Denis Gessil. Cuarta edición. Técnicas de integración. Sustituciones trigonométricas. Ejercicios 7.5. Solución del problema número 7. Evalúe la integral indefinida. Observemos el integrandum. Allí hay un factor que es una raíz. Y dentro de esa raíz tenemos una diferencia. Nosotros podemos sacar de las raíces factores. Y que esos factores sean potencias con exponente múltiplo del índice de la raíz. O sea, nosotros necesitamos aquí convertir esto en una potencia equivalente. Que tenga exponente 2 para poderlo sacar de la raíz. Entonces hay que hacer una sustitución. Y en este caso una sustitución trigonométrica. La forma que tiene la cantidad subradical es esta. Una constante elevada al cuadrado menos la variable también elevada al cuadrado. Así que una sustitución trigonométrica adecuada para resolver esa integral es esta. La A es la raíz cuadrada de A al cuadrado. Entonces procedemos a sustituir. Se a X igual a 1 por el seno de teta. Estamos cambiando la variable de la función. Asimismo debemos cambiar la variable de la diferencial. La diferencial de X es igual a la derivada del seno de teta que es coseno de teta. Por la diferencial de teta. Aquí aparece X a la 2. Y X a la 2 en términos de teta es seno al cuadrado de teta. También está un factor que es X a la 3. Y ese dado en términos de la teta es seno a la 3 de teta. Procedemos ahora a hacer las sustituciones respectivas. Entonces con la nueva variable teta. Esta integral va a quedar como seno a la 3. Por la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Por la diferencial de X que es coseno. Por la diferencial. Hay una identidad trigonométrica que dice que 1 menos seno al cuadrado de teta es coseno al cuadrado de teta. Cambiemos allí. Por coseno de teta. Por la raíz cuadrada de coseno al cuadrado de teta. Y por la diferencial. La raíz cuadrada de coseno al cuadrado de teta es coseno de teta. Por eso es que se hizo esta sustitución. Y al multiplicar por este queda coseno al cuadrado. Entonces se tiene seno a la 3 por coseno al cuadrado de teta. Y la diferencial. Ahora el integrando tiene la forma de un producto de potencias trigonométricas. Vamos a integrar esto aplicando las técnicas que se enseñan para este tipo de casos. El integrando se puede reescribir como seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta por seno de teta. Y seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de teta. Efectuamos estos productos y obtenemos coseno al cuadrado de teta menos coseno a la 4 de teta y esto por seno de teta. Que al expandir queda coseno al cuadrado de teta por seno de teta menos coseno a la 4 de teta por seno de teta. Transformemos pues este integrando a esa otra forma. igual a coseno al cuadrado de teta igual a coseno al cuadrado de teta igual a coseno al cuadrado de teta por seno de teta por la diferencial menos coseno a la 4 de teta por seno de teta de teta. Cada una de estas integrales la podemos resolver por sustitución u. Tomando a u igual a coseno de teta. Entonces la diferencia de teta. Entonces la diferencia de u va a ser igual a menos seno de teta de teta. Y por supuesto seno de teta de teta. Es igual a menos la diferencia de u. Aquí tenemos este y este. Y va a quedar menos u a la 2 de u. Menos por menos da más. U a la 4 de u. Integramos aplicando la regla de la potencia. Al exponente le agregamos la unidad y lo pasamos a dividir al coeficiente. Y aquí lo mismo. Un quinto u a la 5 y se adiciona la constante de integración c. Ahora restituyamos a la variable teta. Menos un tercio. De coseno a la 3 de teta. Más un quinto. De coseno a la 5 de teta. Más c. Ahora hay que restituir a la variable original x. Al comienzo sustituimos x igual a seno de teta. Yo puedo entonces expresar a seno de teta como la razón entre x sobre 1. Con este dato y teniendo presentes las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Construimos el siguiente triángulo rectángulo. Aquí se tiene el ángulo teta. El seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto opuesto a ese ángulo. Y la hipotenusa. La expresión para calcular el valor del otro cateto se deduce a partir del teorema de Pitágoras. Es como un colorario del teorema de Pitágoras. Que dice que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Aquí en esta fórmula tenemos coseno de teta. Y el coseno de ese ángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esto es raíz de 1 menos x a la 2. Que procedemos a sustituir aquí. Igual a menos un tercio. Coseno de raíz de 1 menos x a la 2. Esto elevado a la 3. Yo lo voy a expresar así. Dejando la raíz y elevando a la 3 la cantidad subradical. Lo mismo el otro. Un quinto. De la raíz cuadrada. De 1 menos x a la 2. Esto elevado a la 5. Más c. De tal modo que. La antiderivada de esta función. Es esta otra función. Esto se prueba mediante derivación. Si uno deriva la antiderivada pues obtiene la función del integrando. Esta integral también se puede resolver. Por el método de sustitución u. Yo lo voy a hacer de esa manera. Y es mucho más sencillo hacerlo. Por sustitución u. Que por sustitución trigonométrica. Se hace aquí por sustitución trigonométrica. Porque esto es un ejercicio. Para practicar. Ese tipo de. Técnica de integración. Reescribimos el integrando. X a la 3 lo expresamos como x a la 2 por x. Y ese factor x lo colocamos. Junto a la diferencial de x. Tomamos u. Igual a 1 menos x a la 2. Entonces la diferencial de u. Es igual a menos 2x. Por la diferencial de x. Aquí se tiene x de x. Lo despejamos. Y va a ser igual a menos 1 medio. D de u. X a la 2 en términos de u. Pues lo despejamos a partir de aquí. Y vamos a obtener que x a la 2 es igual a 1 menos u. Procedemos pues a cambiar a la variable u. x de x menos 1 medio de u. Sacamos esta constante. x a la 2 es igual a 1 menos u. Por raíz de 1 menos x a la 2. Y esto es u. Y raíz de u la escribimos en forma de potencia como u a la 1 medio. Esto por la diferencial de u. Efectuamos estos productos. Y queda u a la 1 medio. Menos u a la 1 medio. Por u. Da u. A la 3 medios. Procedemos a integrar. 1 medio más 1. 1 medio más 2 medios. Igual a 3 medios. Y esto lo pasamos a dividir aquí al coeficiente. Pasar esto a dividir es lo mismo que pasar el recíproco a multiplicar. Menos 3 medios más 1. 3 medios más 2 medios. Igual a 5 medios. Pasamos a dividir. Y escribamos la constante que no lo había hecho. Igual. Menos 1 medio por 2 tercios. Se cancela el 2 con el 2. Y se obtiene menos 1 tercio. De u a la 3 medios. Menos por menos da más. 1 medio por 2 quintos. Cancelamos el 2 con el 2. Y queda 1 quinto. De u a la 5 medios. Más c. Pero u es 1 menos x a la 2. Entonces queda menos 1 tercio. De. 1 menos x a la 2. A la 3 medios. Más un quinto. De 1 menos x a la 2. A la 5 medios. Y más la constante c. Que es exactamente la misma función que obtuvimos por sustitución trigonométrica. Y como hemos comentado antes. Es mucho más sencillo resolver o evaluar esta integral. Por sustitución u que por la trigonométrica. Bueno, así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias!